Vamos a checar el sistema nervioso e inmunológico. Ambos sistemas son muy importantes para nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que considerar que cada uno cumple una función específica. Para el caso del sistema nervioso, en primera instancia es el que envía y recibe mensajes desde el cerebro a las distintas partes de nuestro cuerpo. Si yo levanto mi mano ahorita, mi sistema nervioso le manda el mensaje a nuestro cerebro para que nuestro cerebro le mande la señal a nuestra mano de que tiene que levantarse. Esa es la función principal del sistema nervioso. En concreto, controla las funciones de nuestro cuerpo. Y hablando de funciones, en nuestro cuerpo existen dos tipos de movimientos. Uno, que son los movimientos voluntarios, es decir, los movimientos que nosotros podemos hacer a nuestra voluntad, como su nombre lo dice. En algunos ejemplos de estos, son los de hablar, caminar y comer. Son movimientos que nosotros podemos hacer de manera voluntaria, tal es el caso de ahorita mismo, que estoy hablando a través de la cámara. Y también caminar, cuando nosotros caminamos, estamos haciendo un movimiento voluntario. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero y en el momento que yo quiero, me puedo detener. Ahora, del otro extremo están los movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios, como su nombre lo dice, son movimientos que no están a nuestra voluntad. Y, un ejemplo de eso sería el respirar. Si nosotros dejamos de respirar, probablemente nos desmayemos. Y cuando eso pase, nuestro cuerpo inmediatamente va a volver a respirar. Hasta que recuperemos el conocimiento. Algo que no es muy bueno para la salud y no hay que hacer. La digestión también es un movimiento involuntario. No es como que digo, a ver, estómago, vamos a desintegrar estos alimentos. No. Nuestro estómago tiene sus movimientos y es controlado por el sistema nervioso. Y también, y de lo más importantes, que son los movimientos involuntarios, son los latidos del corazón. Recordemos que nuestro corazón debe estar latiendo todo el tiempo para que esté funcionando adecuadamente. Ahora, esto es en cuanto al sistema nervioso. Ahora vamos con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico protege al organismo de diferentes factores, tanto ambientales como respiratorios, como factores que están a veces fuera de nuestras manos. El sistema inmunológico comienza en la piel. ¿Por qué comienza en la piel? Porque es una barrera natural. Si nosotros tocamos algo con nuestras manos, tocamos algo con nuestras manos, este objeto probablemente estuvo en contacto con otra sustancia o con otras cosas. Entonces, los objetos probablemente tengan bacterias o microorganismos dañinos para nuestra salud, pero que al momento en que nosotros lo tocamos, no nos afecta. ¿Por qué? Porque la piel es una barrera natural, es una primer barrera natural que tiene nuestro organismo en el sistema inmunológico. Entonces, podríamos decir que es la primer barrera. ¿Cómo nos eliminamos de estas bacterias y de estos microorganismos? Pues únicamente lavándonos las manos con agua y jabón. Ahora, el sistema inmunológico está relacionado estrechamente con la sangre. La sangre contiene células llamadas leucocitos o glóbulos blancos. Estas células son similares a una manchita. Esa manchita es un glóbulo blanco o un leucocito. Cuando nuestros glóbulos están activados y quieren combatir los virus y las bacterias, imagínense que es una mancha y que este es un pequeño virus que se quiere escapar y que va viajando a través de nuestra sangre en busca de seguir reproduciéndose. Entonces, nuestros glóbulos blancos atacan y lo capturan. Una vez que lo capturan, lo neutralizan y evitan que nosotros nos enfermamos. De esta manera, y a largo, a largo, pues podría decirse a grosso modo, porque el sistema inmunológico no solamente es esto, son infinidad de cosas más, es pues con pocas características cómo funciona el sistema inmunológico y el sistema nervioso, que ambos van relacionados uno con otro en busca del bienestar de nuestro cuerpo. Este es el video, espero les quede claro y espero que puedan regalarme un like para que podamos seguir trabajando en estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!